Me preguntaron que, ¿por qué todo este rollo de meditar? ¿Por qué meditar? ¿Para qué meditar? Y he estado pensando que, ¿por qué funcionan, por ejemplo, los mensajes subliminales? ¿Por qué el mundo de la mercadotecnia nos ataca tanto por el lado de la manipulación de nuestras emociones y nuestra búsqueda de la satisfacción a corto plazo? ¿Por qué a veces un símbolo o una imagen que viste por una fracción de segundo puede después despertar una necesidad? Esto es porque mucho de lo que decidimos a nivel consciente depende del subconsciente. A partir del subconsciente podemos tomar decisiones que terminan teniendo consecuencias positivas o negativas en nuestra vida. Como ya habíamos visto, un pensamiento, una creencia, una ideología se puede convertir en algo que usualmente platicas o algo que comentas. Y esas personas, esas cosas que normalmente platicas con las personas con las que tienes confianza de ser auténtico y platicas esas cosas que piensas auténticamente tus creencias, eso se termina reflejando en tus acciones, quieras o no. Y en realidad son esas acciones las que hablan mucho más de tus creencias que las cosas que puedes llegar a hablar. Fíjate más en las cosas que hacen las personas que en las cosas que dicen las personas para saber realmente quiénes son esas personas. Y resulta que las cosas que haces a través del tiempo se terminan convirtiendo en tu comportamiento, se terminan convirtiendo en tu vida, en tu calidad de vida. Y yo veo la meditación justamente como ese proceso a través del cual podemos reconocer qué pensamientos en realidad son nuestros y cuáles no son nuestros. Qué de la programación que ya traemos queremos conservar porque nos es útil y que ya no nos sirve y es necesario empezar un proceso de purgar esa vibración, esa frecuencia. Y definitivamente creo que de todos los beneficios que puede tener la meditación en tu vida, este es el primordial. Echar un pasito hacia atrás, tratar de ver la foto completa y tratar de ver qué pensamientos en realidad contribuyen a la manifestación de mi futuro. ¿Qué pensamientos contribuyen a mi claridad mental y qué pensamientos contribuyen a mi confusión? ¿Qué pensamientos me ayudan a incrementar la velocidad por la cual camino en una misma dirección? Porque cuando empiezas a contemplar caminos distintos en tu dirección es cuando empiezas a cultivar confusión también. Entonces un paréntesis de esto sería también pensar que tener un plan B o pensar que necesitas tener un plan B en la vida, de entrada ya tiene un presupuesto de duda, de confusión, de miedo, de falta de claridad en la dirección. Y justo estaba escribiendo, por ejemplo, que el enfoque es dirección y el enemigo de la dirección es la distracción. En ese sentido, cualquier plan alternativo a tu plan maestro es una distracción. Esto de tener plan B o si no plan C, etc. Es el enemigo del verdadero enfoque que te va a ayudar a avanzar en la dirección que solamente tú puedes decidir, solamente tú puedes decidir por ti cuál es ese potencial. Siempre y cuando esté alineado con algo que es auténtico, con algo que tiene que ver con un autoconocimiento de tus posibilidades. Porque definitivamente te puedes poner metas tan altas que estén tan fuera de tus posibilidades que nunca las vas a alcanzar. También hay un desbalance del entendimiento de que solo por cambiar una creencia tú vas a modificar la realidad. Hay leyes universales de la realidad y hay ciertos parámetros de posibilidades sobre los cuales podemos desenvolver nuestra vida y manifestar nuestra preferencia o calidad de vida o plan maestro, como le quieras llamar. Es posible que tú tengas una preferencia y que tú digas, yo prefiero esto en mi vida y esto es lo que yo quiero manifestar. Y es mi preferencia, es lo que significa mucho para mí. Y siempre que esté alineado con las posibilidades, simplemente es cuestión del enfoque para que se manifieste o no se manifieste. Entonces, solamente un sacrificio de toda posible distracción hace posible un enfoque en una prioridad bien definida para poder tener impacto y avance hacia la manifestación de lo que sea, lo que sea que tú quieras manifestar. Cualquier cosa, cualquier plan, cualquier relación, cualquier proyecto, cualquier parámetro, es necesario que tú definas cuál es el estándar. Y cuando empieces a definir el estándar, tienes que creer para ver, no ver para creer. Porque esto de ver para creer es la misma mentalidad de confusión y miedo y duda que alimenta que tú no te la creas y por consecuencia no se la creen los demás y no se la cree el universo. Esto de ver para creer es, voy a ver si me va bien aquí, pero creo que no me está yendo bien aquí, pero tengo este plan, entonces mejor me voy con este plan a ver si me va bien aquí. Porque quiero ver para creer, pero si practicamos el creer para ver. Creo que las reglas del juego cambian y creo que las posibilidades de que puedan empezar a modificarse las cosas que a través de nuestra acción intencionada y a través de la repetición podemos empezar a modificar la realidad. La realidad maleable, mi gato se está volviendo loco. Bueno, entonces voy a cerrar aquí este video. Igual nos vemos mañana para seguir platicando de todo esto.